El día de hoy agradecemos la oportunidad que nos brindan los camaradas del Partido Comunista en su rueda de prensa semanal para poder comunicarnos con el pueblo venezolano en torno a una muy importante actividad que se ha planificado para esta semana en conmemoración de cumplirse 25 años, un cuarto de siglo, del secuestro del combatiente internacionalista venezolano Ilich Ramírez Sánchez, también conocido como el Comandante Carlos, quien cumplirá, repito, el próximo 15 de agosto, un cuarto de siglo secuestrado en mazmorra francesa. Efectivamente, el 15 de agosto de 1994 se produjo el secuestro de Ilich, su captura mediante mecanismos ilegales donde no se efectuó una captura a través de una orden internacional de aprehensión ni el subsiguiente juicio de extradición para llevarlo del territorio sudanés donde se encontraba entonces hasta territorio francés, sino fue producto de una acción militar coordinada entre los servicios de inteligencia francés, estadounidense, israelí y lamentablemente con la colaboración del entonces gobierno sudanés. Así que, en vista de este cuarto de siglo que se está cumpliendo, nos hemos reunido diversas organizaciones revolucionarias, la Brigada Internacionalista de Solidaridad Activa, Brisa, de la cual soy coordinador como hermano menor de Ilich Ramírez Sánchez, nuestros camaradas de la coordinadora Simón Bolívar, quienes hoy en día están presentes a través de Frank León, los camaradas del Movimiento Continental Bolivariano, a través del camarada Carlos Casanueva y desde luego nuestros camaradas consecuentes del Partido Comunista de Venezuela, en la cual militó Ilich como integrante de la juventud comunista a principios de los años 60. Este acto es sumamente importante porque vamos a requerir primeramente a las 2 de la tarde, frente a la sede principal de la Defensoría del Pueblo, en la Avenida Urdaneta cruce con el elevado de la Avenida Fuerzas Armadas, también conocido como Antigua Torre Banco Latino. Vamos a hacer entrega, repito, a partir de las 2 de la tarde de un documento al Defensor del Pueblo, requiriendo que se formalice la recepción de nuestra denuncia, que aunque la hemos venido haciendo durante los 20 años de nuestro proceso revolucionario, hasta los momentos en la Defensoría del Pueblo no ha existido el manejo formal de la denuncia que tenemos años, formulándole a la Defensoría del Pueblo en torno al secuestro de Ilich, que es un acto público y notorio, para que la Defensoría, cumpliendo sus obligaciones constitucionales y establecidas también por su ley orgánica, proceda a sustanciar ese expediente y a promover las acciones que correspondan para hacer valer los derechos humanos de este ciudadano venezolano que están siendo violentados por el Estado francés desde el 15 de agosto de 1994. Nosotros haremos acto de presencia ese día para requerirle formal y respetuosamente a la Defensoría del Pueblo que asuma esa responsabilidad y también para darle apoyo a esa institución del Estado venezolano con una muestra del poder popular que defiende no solamente Ilich, sino a nuestro proceso revolucionario y a sus instituciones. Acto seguido, nos desplazaremos a las 3 de la tarde a la sede de la Casa Amarilla de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela para hacer la entrega de un documento similar a nuestra Cancillería y hacerle también la solicitud de que se formalice el abrir y procesar un expediente con nuestra denuncia para que también la Cancillería asuma la postura que debe asumir ante el Estado francés para denunciar el secuestro de Ilich, que es importante señalar que a raíz de ese delito cometido la presencia de Ilich en Francia desde hace un cuarto de siglo es ilegítima y es ilegal. Y por lo tanto, todos los juicios que se han llevado en su contra en ese país por su sistema judicial y todas las condenas a cadena perpetua que han sido el resultado de esos juicios plagados de irregularidades jurídicas, de violación al debido proceso, al derecho a la legítima defensa y el derecho a la presunción de inocencia que tiene todo ciudadano en el mundo, de acuerdo con convenios internacionales que por cierto han firmado tanto Francia como Venezuela, bueno pues pedimos a nuestra Cancillería que tome cartas en el asunto, haga por primera vez un estudio formal al respecto y se pronuncie en contra de esa violación de los derechos humanos de este ciudadano venezolano y se tomen acciones ante el Estado francés porque 25 años de prisión ilegítima son demasiados para que Ilich permanezca en el territorio francés y por eso nosotros estamos pidiendo que el resultado de estas dos acciones que pedimos a la Defensoría del Pueblo en primera instancia y a la Cancillería sea el requerimiento de la repatriación de Ilich a Venezuela como única medida de subsanar este delito y para garantizarle el disfrute de sus derechos humanos a Ilich Amir Sánchez. Así que esperamos poder contar con ustedes el día jueves, repito, dos de la tarde Defensoría del Pueblo, tres de la tarde marcha desde la Defensoría del Pueblo hasta la esquina de la Casa Amarilla donde esperamos que el Canciller Arriaza o el Vice Canciller Iván Gil, el Vice Canciller por Europa nos atienda para recibir esa carta y a las cuatro de la tarde un cineforo en torno al caso de Ilich en el teatro principal ya confirmado por la Cinemateca Nacional. Esperamos contar con el apoyo del pueblo bolivariano, revolucionario, chavista, así como el pueblo venezolano que se indigne ante la violación de los derechos humanos de cualquier compatriota. Esperamos su apoyo y agradecemos nuevamente la presencia aquí de los movimientos que estamos insertos en esta campaña y por supuesto nuestros anfitriones del Partido Comunista de Venezuela y también me cabe señalar que este acto que vamos a llevar a cabo el día 15 forma parte de una campaña más amplia que se llama Yo te quiero libre ahora que se está coordinando no solamente a favor de Ilich Ramírez sino de todos los presos revolucionarios en manos del imperialismo en cualquier parte del mundo y vamos a mantener esta campaña en lo sucesivo